I'm gonna give you my heart Me gustan los coches, el karate, la piscina y también pasármelo bien Y ahora os voy a cantar y me gusta cantar y bailar Y ahora os voy a cantar un poquito Yo no los cae, yo no los cae, fui los dos I wanna give you my heart Cause you sky, cause you sky full of stars Cause you light in my past I don't care what you tear me apart I don't care what you do Cause you sky, cause you sky full of stars I think I saw you 11, 12 One, two, look at my shoes, people Look at some moms, five, six, Nike kicks Los stars, sixty Put your hands in my feet Gracias por ver el video.